Tony, para las cámaras, en primero quiero agradecer al Intendente, Juan Paboni, sin él este sueño no hubiera sido cumplido. También al municipio de Metileo, a todo el equipo por su trabajo y al gobierno de la provincia por colaborar. Somos muy felices con mi hijo en tener nuestra casa propia, al igual deben estar mis nuevos vecinos. Vuelvo una vez más a agradecer a nuestro Intendente, no me voy a cansar de darle las gracias. Por último quería compartir esta felicidad con mi papá que está en el cielo, pero sé que hoy está entre nosotros. Voy a llenar cada rincón de mi casita con tu recuerdo, papá. Gracias.